Encontramos en esta calle conocida como la calle que da ese patio a la pastoral social y nos encontramos tomando una medida complementaria a una actividad cultural El día de ayer, como ustedes pueden observar aquí en CEPAD, el Consejo de Paz, la pastoral social hicieron una actividad cultural muy importante de recuperación de la fachada y eso tiene que ver con la recuperación también del espacio físico de este lugar y como es de conocimiento también de la comunidad, nos encontramos en una calle que es muy poco transitada quizás por la cantidad de carros que existen, de motos, algunos que hacen parte del arreglo que están haciendo los talleres aquí, pero también hay otros vehículos y eso hay que decirlo que se parquean de manera arbitraria en cualquier lugar y eso ha dificultado la transitabilidad Entonces hoy estamos aquí llegando a un acuerdo con la comunidad para liberar el sector de la calle que conecta con este lado de la pastoral social con el objetivo de que se mejore el tránsito aquí y llegamos al acuerdo de que todos los arreglos se hagan solamente de un lado, del lado de los talleres Entonces creo que es una medida importante, estamos tomando estas medidas en el marco de las conclusiones de un comité civil de convivencia que se realizó el 20 de noviembre Este comité está conformado por las diferentes autoridades del municipio incluido la personería, la policía, el señor alcalde, la secretaría de gobierno, la coordinación de espacio público la coordinación de movilidad y la idea es que vamos materializando esas acciones y estas acciones se han tomado teniendo en cuenta las voces también de la comunidad para llegar a acuerdos Estamos empezando a hacer el trabajo como para la socialización del estacionamiento de vehículos Hemos comenzado ya a hacer el trabajo aquí en la calle tercera, entre carrera segunda y carrera tercera En la parte para que tengan más conocimiento las comunidades, en la parte del Gillo que es más conocido aquí en nuestro municipio vamos a tratar de liberar el espacio público de vehículos en el costado izquierdo y dejar unas vallas aquí para que la circulación sea normal y no tengan problemas los que transitan por este lado y esa es una tónica ya para iniciar con otras calles también que lo vamos a hacer con el secretario de gobierno y que lo felicito al secretario de gobierno que tiene esa buena decisión para llevar adelante esta iniciativa al pueblo de Samaniego y los quiero invitar a todo mundo en diciembre que dejemos la motico en la casa que dejemos los carros en la casa, que dejemos el espacio para caminar para que saquen sus niños, los padres de familia, para que puedan transitar normalmente no hay necesidad de sacar sus motos aquí en Samaniego es bueno que ya este mes de diciembre lo dediquemos el espacio público para la comunidad para la familia, para los niños eso es el llamado que yo quiero hacerles desde aquí, desde este medio el anterior fin de semana también ya mediante decreto se redujo el horario de atención a bares estancos, discotecas también para un poco darle la tranquilidad a la comunidad de que pues esa incomodidad que a veces genera por el exceso de la música pues se vaya disminuyendo un poco de igual manera estamos tomando medidas frente a lo que está pasando también los fines de semana en el sector conocido como el Divino Niño vamos a tomar medidas también frente al espacio público las ventas que pues de manera no autorizada están ocupando los corredores se hace un llamado también para que quienes han colocado los maniquíes, las canastas, las canastillas en los corredores pues lo vamos liberando porque pues va a haber algunas acciones ya sancionatorias entonces este es el llamado a la comunidad estamos actuando conforme a las peticiones de los diferentes sectores que habitan aquí en el municipio de Zamanigo con el ánimo pues de mejorar la convivencia y la tranquilidad para todos tenemos ganas que insulten en el municipio de ECU Ahora donde